Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Puedes alabar, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Que es tu gloria Vamos Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Y donde darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, Señor Y donde darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, Señor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré, oh sí señor, me gozaré en ti Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte señor Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.